Hoy os traigo una receta facilísima y riquísima, salmón con puré de patata y brócoli. Para el puré necesitaremos 4 patatas cocidas. Las pasamos por un paso patatas o lo echamos a la Thermomix. Yo tengo una Thermomix o batidora. Unos 100 ml de leche, un poquito de sal, lo echaré eneldo, aquí lo tenemos, y nuez moscada. Lo he dicho, el paso puré o a triturar. Cuando se hace, descongelamos brócoli, creamos al microondas, 9 minutos, máxima potencia. Vamos a hacer una salsa súper rápida de ajo aceite, perejil, perejil, ajo en polvo, aceite de oliva virgen extra, aquí iría. Removemos un poquito de sal, echamos a la sartén, ponemos el lomito de salmón. Tendríamos nuestro puré de patata en el plato, nuestro filetito de salmón, nuestro brócoli, un chorrito de nuestro ajo aceite. Y aquí tendríamos este platazo. ¡Comer!